Antes de empezar la segunda clase de este curso que les presentamos la vez pasada, el miércoles pasado, queríamos hacer un par de comentarios relativos al aula virtual, porque hemos tenido un montón de preguntas en la semana. Así que le paso la palabra a Gaby Ruffinelli para que haga estos anuncios parroquiales antes de arrancar con el tema de la clase. Hola, buenas tardes a todas y todos. Sí, quería aclarar dos cosas. Que el curso va a tener dos modalidades. La modalidad presencial, o online mejor dicho, porque no es presencial, que es a través de la plataforma de Webex. Va a ser todos los miércoles a las 18 horas. Y que ustedes tienen que ingresar en la plataforma para poder actuar a través del chat, de mandar sus preguntas y comentarios. La otra opción que puede resultar más sencilla es a través del canal de YouTube de la INAE, donde se va a estar transmitiendo lo mismo que se está transmitiendo a través de la plataforma de Webex. La única diferencia es que a través del canal de YouTube no hay posibilidad de chat. Perfecto. Es interesante poder participar de la otra parte, en donde también se tiene acceso al material grabado de estas clases. Así que también aquellos que no puedan conectarse algún día en el horario de la clase, no se preocupen porque el material después se sube tanto al canal de YouTube como a la plataforma de Webex Teams. Bueno, yendo concretamente al tema de la clase de hoy, ustedes recordarán que les habíamos planteado el miércoles pasado que teníamos un primer bloque en donde en vez de tocar líneas temáticas específicas, lo que íbamos a hacer es trabajar más en general, más integralmente la política pública a nivel municipal pensada desde el asociativismo, ¿no? Y más concretamente desde el cooperativismo y el mutualismo. La clase pasada nos deleitamos con la experiencia de Oscar Minteguía en San Martín y todo el aporte que Ruth Muñoz nos hizo a nivel conceptual. Y la idea es continuar en esa propuesta más general de este primer bloque del curso con dos casos concretos de experiencias municipales que para nosotros son muy interesantes, que son las de Sunchales y las de General Alvear en Mendoza. Pero antes de ir a ese tema, a ver la experiencia concreta de Gonzalo Tosevi en Sunchales y de Walter Marcolini en General Alvear, lo que queríamos era hacer una introducción a los conceptos más esenciales sobre el cooperativismo y el mutualismo, porque no todo el mundo está familiarizado con estos conceptos y aquellos que sí lo están, nunca viene mal hacer un repaso como para entender bien cuál es el objetivo de estas herramientas, que son las cooperativas y las mutuales y cuáles son sus diferencias. Entonces, yendo a la presentación de las personas que van a estar compartiendo con nosotros en esta ocasión, Gabriela Rofinelli acaba de hablar, ella es capacitadora de la Coordinación de Capacitación Cooperativa y Mutual del INAES, es licenciada en Sociología y es docente en la Universidad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ella es la que nos va a estar contando más a nivel conceptual, que es una cooperativa, que es una mutual. Después le vamos a dar la palabra a Gonzalo Tosevi, intendente de Sunchales, ya hace bastante tiempo, en distintos periodos, 2003-2007 y desde 2015 hasta la actualidad, y entre medio fue subsecretario provincial de asociativismo, promoción de la empresarialidad y trabajo decente de la provincia de Santa Fe, de profesión abogado por la Universidad Nacional del Litoral. Y vamos a contar también con la presencia de Walter Marcolini, como decíamos antes, que es actualmente intendente de General Alvear en la provincia de Mendoza, también tuvo una experiencia a nivel provincial como director de cooperativas y mutuales del gobierno provincial entre el 2003 y el 2007, adicionalmente es profesor de política económica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Puyo, y también es profesor de Economía Social y Políticas de Generación de Empleos en la maestría de Política y Planificación Social de la misma universidad. Así que, como verán, tenemos invitados a compartir estas ideas respecto de qué es el mutualismo, qué es el cooperativismo y cómo se lo puede trabajar a nivel integral en el plano municipal. Gaby, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos los que están participando de este encuentro presencial. La idea es que podamos introducir a las cooperativas y a las mutuales, es decir, entender de qué se trata cuando hablamos de cooperativismo y de mutualismo, por qué las consideramos parte de la economía social y solidaria o de la economía popular. Qué características tienen este tipo de organizaciones sociales que las hacen protagonistas, no las únicas, pero sí protagonistas principales, si se quieren, del segmento de la economía social y solidaria. En principio decirles que hay tres pilares, tres valores que son constitutivos de este tipo de organizaciones, que son los valores de cooperación, de solidaridad y de ayuda mutua, que incluso le dan el nombre a estas organizaciones sociales, pero que nos dan ya cuenta de qué se trata, en qué están basadas estas organizaciones sociales. Es decir, son organizaciones que se han constituido con el objeto de ayuda mutua, o sea, de ayudarse mutuamente en base a la solidaridad y al cooperar con otros. Es decir, son organizaciones que fueron pensadas para resolver problemáticas comunes, colectivas, de grupos de personas, pero ayudándose mutuamente. Y esto ya las diferencia de otro tipo de organizaciones, también organizaciones, asociaciones civiles o NGs, que se organizan muchas veces con fines solidarios, pero en realidad no es para ayudarse mutuamente, sino para ayudar a un tercero, a otros que no participan de la organización de la ONG o de la asociación civil, sino que están sufriendo alguna situación particular, alguna contingencia, por ejemplo, a veces, muchas veces, personas de los países pobres, que sufren inundaciones, sequías, enfermedades, epidemias, ya que estamos en estos momentos de pandemia que estamos atravesando, pero bueno, es decir, es para ayudar a ese otro. Las cooperativas y las mutuales se conformaron con el objetivo de la ayuda mutua, de la solidaridad, no de la caridad, no del dar a otros, sino del autoayudarse para resolver una problemática común. O sea, este fue el origen de este tipo de organizaciones. La ayuda mutua, la cooperación, la solidaridad, han estado en el origen mismo de la vida de los seres humanos sobre el planeta. O sea, habría sido muy difícil que la especie humana habría podido sobrevivir sin esta reciprocidad, sin esta ayuda mutua, sin esta cooperación. De hecho, las poblaciones originarias de nuestra América, de América Latina, su base de organización es comunitaria, son lazos comunales, son lazos de cooperación. Estaban en la zona andina los Ayú, los Calpulis, en la zona de Mesoamérica, la Minga, que todavía sobrevive y se practica en muchas regiones de nuestro país. O sea, que son formas comunitarias, colectivas, cooperativas, en base a la ayuda mutua de trabajar la tierra, proveerse de los elementos mínimos para la vida de las personas. A su vez, el cooperativismo y el mutualismo moderno tienen su origen en las primeras cooperativas y mutuales que trajeron los inmigrantes en el siglo XIX, principio del siglo XX, personas que vinieron a Argentina buscando trabajo, buscando tierras, y cuando llegaron acá, muchas de esas promesas que les habían hecho en Europa antes de venir no se cumplieron. Y entonces también trajeron sus experiencias asociativas de Europa. La sociedad de socorros mutuos, las mutuales, la sociedad de fomentos, sindicatos, y cuando llegaron acá fueron conformando este tipo de organizaciones sociales para poder llevar adelante la vida en la nueva tierra. Las mutuales se originaron más que nada con un origen, o tuvieron un origen de protección, digamos. Las mutuales son las antecesoras de la seguridad social y de la prevención social, como hoy los conocemos, porque se organizaron para proteger a las familias ante el desamparo, ante los accidentes, ante las enfermedades, la vejez, la viudez. O sea, ante las contingencias de la vida, las mutuales se organizaron para dar socorro, dar ayuda a la familia que quedaba desprotegida ante estas eventualidades. Y las cooperativas tuvieron más un propósito de llevar adelante proyectos colectivos, proyectos de trabajo, de comercialización, de producción de la tierra, posteriormente cooperativas eléctricas, cooperativas que trataron de resolver a través de las cooperativas problemáticas comunes. E incluso las primeras cooperativas, sobre todo las que surgieron en Europa a principios del siglo XIX, en Inglaterra y en Francia principalmente, hasta tenían una impronta propositiva. Es decir, que la idea no era solo formar una cooperativa para resolver una problemática común de forma democrática, en base a la solidaridad, a la ayuda mutua de la cooperación, sino que había una idea de construir colonias cooperativas. Es decir, organizarse de una forma que se pudiera mostrar en la práctica formas de organizar la vida, la economía, la forma de vivir, de vincularse, que mostraron alternativa a la sociedad capitalista, al avance del mercado. Esto en los momentos en que estaba surgiendo el capitalismo, los albores de la revolución industrial. Entonces tenían una idea de sociedad futura, si se quiere. Muchas se construyeron de manos de los llamados socialistas utópicos, como Owen, Fourier. Entonces había una idea de proyecto de sociedad hacia el futuro. Entonces esta es la impronta con la que surgen las cooperativas y las mutuales. Las mutuales como más de defensa, de protección ante las eventualidades de la vida y las cooperativas de llevar adelante proyectos e incluso un proyecto de sociedad alternativo que por ahí podemos encontrar vínculos con lo que hoy se llama la economía social y solidaria. Entonces decía que se basan en valores que tienen que ver con la ayuda mutua, con la democracia, con la solidaridad, la igualdad, la equidad, la responsabilidad por los demás, la preocupación por los demás. O sea, son organizaciones que no solamente buscan ayudarse mutuamente los miembros de la organización, ya sea la cooperativa o la mutual, sino que lo hacen también con vínculos con la comunidad, con responsabilidad por la comunidad, por la responsabilidad por el medio ambiente. O sea, esto ya lo traen desde sus orígenes, desde el siglo XIX. No es algo que lo asumieron ahora porque está de moda, como pasa muchas veces en muchas empresas capitalistas que quieren mostrar una cara amable con el medio ambiente, sino que esto ya es de larga data en la historia del cooperativismo y el mutualismo. Principios de cooperativas y de mutuales, que son las normas de organización que se dieron las propias cooperativas y las mutuales cuando surgieron, ya sea en Europa o cuando empezaron a desarrollarse en nuestro país, y que son propios de las cooperativas y las mutuales en el sentido que fueron los propios cooperativistas y los propios mutualistas quienes se dieron sus pautas de organización, que son los principios cooperativos y mutuales. Es decir, que no hubo una legislación que determinó qué eran y cómo se organizaban las cooperativas y las mutuales, sino que fueron los propios asociados cooperativistas y mutualistas quienes se dieron sus pautas de organización. Y eso es lo que conocemos como los principios. Y que ya nos dicen cómo se organizan las cooperativas y mutuales, y de hecho la legislación argentina de cooperativas y de mutuales reflejan estos principios cooperativistas y de cooperativas y mutuales. Los nombro raramente, seguramente no se conocen, pero a veces se los recita como algo decorativo, pero en realidad nos está diciendo profundamente qué son las cooperativas y las mutuales y cómo se organizan. El primer principio en común que tienen cooperativas y mutuales es que son organizaciones de adhesión voluntaria y puertas abiertas, ¿no? De que están abiertas a nuevos asociados, que la organización es democrática, o sea que son los propios asociados quienes se involucran en la gestión de su cooperativa o de su mutual. La participación económica de los asociados en las cooperativas son los asociados quienes conforman el capital para que comience a funcionar su cooperativa. Y en las mutuales los socios aportan por los servicios que van a recibir. Las cooperativas y las mutuales tratan de mantener su autonomía y su independencia frente a los poderes políticos, religiosos y de cualquier tipo. En el caso de las cooperativas los formula como autonomía e independencia, en el caso de las mutuales como neutralidad institucional, política, religiosa, racial y gremial. Tanto las cooperativas y las mutuales tratan de llevar adelante instancias de educación, de capacitación, de formación, o sea que el cooperativismo y el mutualismo sirvan que se conozca por fuera de cooperativas y mutuales, pero también de capacitar a sus propios asociados. Las tanto cooperativas y mutuales buscan la integración para el desarrollo, la cooperación entre cooperativas, entre mutuales, se juntan o se nuclean en federaciones y confederaciones. O sea, buscan la integración también como forma de defensa de este tipo de organizaciones y de las actividades. Y muestran interés, como había mencionado anteriormente, por la comunidad y responsabilidad, incluso ambiental, por la comunidad y están muy insertas en la comunidad, porque son organizaciones que lo que buscan es satisfacer necesidades comunes a sus asociados en base a la ayuda mutua, pero también muy vinculadas con las comunidades de origen. Aquí tenemos la definición de cooperativas y de mutuales según la ley. La ley de cooperativas es la 20.337 y la ley de mutuales es la 20.321. Y lo que nos dicen, o cómo se define desde la legislación a las cooperativas y mutuales, en el caso de las cooperativas, las define como entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. O sea, que ya nos está diciendo, ya está poniendo la ley estos valores que yo les mencionaba al principio, la ayuda mutua, y el objetivo, el objeto social de la cooperativa, que es organizar y prestar servicios. Y en el caso de las mutuales, dice también que son constituidas libremente, sin fines de lucro, o sea, que ya desde la propia definición de mutuales, las está caracterizando como entidades sin fines de lucro, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca, o sea, no, estos valores que yo, o que marqué recién en cuanto comenzamos. Y aclara frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material o espiritual mediante una contribución voluntaria. O sea, que ya las definiciones que nos están dando ambas leyes, nos están diciendo mucho de cómo, de qué es la característica de cooperativas inmutuales. Sobre las cooperativas, en el artículo 4, o en el artículo 4, define lo que son los actos cooperativos. La definición no dice que las cooperativas son sin fines de lucro, ¿no? Dice que son basadas en la ayuda mutua para satisfacer necesidades, para vender bienes y servicios. Pero en el artículo 4, define que los actos que se realizan entre las cooperativas y sus asociados son aquellos que se realizan para cumplir con el objeto social y la consecución de los fines institucionales. Y también los actos que se realizan entre cooperativas. Es decir que el acto cooperativo es un acto que no es un acto comercial, no se realiza para buscar la ganancia, el lucro, maximizar beneficios, sino que se realiza con el objeto de satisfacer las necesidades de los asociados, de brindar bienes y servicios. Y esto ha servido muchas veces para enfrentar, en el caso de a veces reclamos judiciales, a las cooperativas porque consideran que están brindando servicios que muchas veces tienen un valor de mercado, por debajo del valor de mercado, y eso algunas empresas lo consideran desleal, pero la legislación, como está ahí en pantalla, o según un artículo del doctor Resónico del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, reconoce que no hay un acto comercial en lo que realiza la cooperativa con el asociado, sino que es un acto cooperativo porque lo que busca es brindar un servicio, no hacer un negocio con ese servicio en el mercado. Entonces esto es algo importante para marcar las diferencias entre cooperativas, que son organizaciones sin fines de lucro, y otro tipo de organizaciones comerciales. Bien, en el caso de las mutuales, en el artículo cuarto de la ley, las define como prestaciones mutuales, o sea, no habla de actos mutuales, sino de prestaciones mutuales. Y también lo que deja en claro la ley es que las mutuales tienen por objeto la satisfacción de necesidades de los socios, al igual que las cooperativas, y que lo hacen mediante, y ahí da una descripción de las actividades que las mutuales realizan, como asistencia médica, farmacéutica, motor, reglamento de subsidios, préstamos, seguros, construcción y compraventa de viviendas, promoción cultural, o sea, todos los servicios que las mutuales pueden llegar a realizar. Pero ahí queda claro que el objeto es la satisfacción de las necesidades de los asociados, y no un objeto de lucro, de hacer un negocio con este servicio que se le presta al asociado. Bien, acá lo que tenemos son algunas diferencias entre estas organizaciones, que son organizaciones hermanas, si se quiere decir, o primas hermanas, porque son muy parecidas, pero tienen algunas diferencias que son importantes, sobre todo a la hora de cuando se piensa, según el grupo y según la problemática que quieran resolver, si la forma es a través de una cooperativa o a través de una mutual. Las dos tienen por objeto social, como veníamos diciendo, prestar un servicio, y ese servicio es sin fines de lucro. Las dos tienen asociados, nada más que en el caso de las cooperativas, todos los asociados son iguales, todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, y en las mutuales hay distintos tipos de asociados. En cuanto a los órganos sociales, que son los órganos a través de los cuales se organiza la cooperativa, la mutual, son los mismos. Tienen el nombre distinto, pero son los mismos. Asambleas, consejo de administración, consejo directivo, en el caso de las mutuales, síndico o junta fiscalizadora. El gobierno, o sea, cómo se organiza la entidad, en el caso de las cooperativas, todos los asociados participan en igualdad de condiciones, y todos tienen voz y voto en las asambleas. En el caso de las mutuales, solamente participan los socios activos, ¿no? Y cada uno tiene voz y voto en la asamblea, pero solamente los activos. Los otros tipos de asociados que están en las mutuales no participan del gobierno de la entidad. El aporte de capital, la diferencia es que, en el caso de las cooperativas, se suscribe un capital, se lo integra en cuotas sociales, y cuando el asociado se retira de la cooperativa, tiene derecho a que se le reintegren las cuotas sociales que aportó. En el caso de las mutuales, se aportan cuotas periódicas, pero no tienen derecho a que se les reintegren cuando deciden retirarse de la mutual. Otra diferencia significativa entre las dos organizaciones es que, en el caso de las cooperativas, si hay excedentes económicos, se pueden repartir entre los asociados de acuerdo al uso que los asociados han hecho de los servicios de la cooperativa, es decir, equitativamente. En el caso de las mutuales, no se reparten los excedentes y se capitalizan en la mutual. Y por otro lado, en el caso de que la cooperativa o la mutual se disuelva, las reservas y todo el sobrante patrimonial pasan al Estado, en el caso de las cooperativas, y en el estatuto, según lo establece el estatuto. Y acá tenemos las diferencias entre cooperativas y empresas comerciales, pero también podría ser entre cooperativas y mutuales y empresas comerciales. Básicamente, tres rasgos que hay que tener también en cuenta, que define claramente a las cooperativas y a las mutuales como empresas, no como empresas, sino como asociaciones sin fines de lucro, vinculadas a la satisfacción de necesidades, y que las distinguen claramente de las empresas comerciales tradicionales. En principio, cooperativas y mutuales son democráticas, los asociados intervienen en la gestión, tienen voz y voto, vimos con esta diferencia entre cooperativas y mutuales según los tipos de asociados. En las empresas comerciales, no son organizaciones democráticas, el poder y la autoridad están en función del capital que ha aportado cada asociado, cada socio. De la cooperativa y de la mutual es satisfacer una necesidad social, o sea, brindar un bien o un servicio al asociado. Y en el caso de las empresas comerciales, el objetivo es el lucro, y este objetivo subordina a otros objetivos sociales y medioambientales. O sea, esto marca qué es lo que la entidad va a hacer, cómo lo va a hacer. Y es una diferencia muy importante con las entidades sin fines de lucro. Sobre todo en cooperativas de trabajo, que a veces desarrollan la misma actividad que una empresa comercial, si el objetivo es el lucro, eso subordina a la cantidad de empleados que pueda tener la empresa. Y en el caso de las cooperativas, el objetivo es garantizar el puesto de trabajo a todos los asociados. Entonces, la búsqueda de soluciones ante eventualidades serán distintas, porque tienen dos objetivos distintos. En una es valorizar el capital, maximizar las ganancias, y en otra es garantizar el lugar de trabajo a todos los asociados. Y si es posible, ampliarse a recibir nuevos asociados. Y por último, en el caso de las cooperativas, si distribuyen los excedentes, lo van a hacer de forma equitativa. En el caso de las mutuales, no distribuyen excedentes. Y en el caso de las empresas comerciales, los excedentes se distribuyen en función del capital aportado. En el caso de las cooperativas y mutuales, no tiene absolutamente nada que ver el capital que se haya aportado. Por último, decirles que en la página web de Linaes tenemos videos acerca de cooperativas, pronto va a haber un video también acerca de mutuales, cuadernillos explicativos de los distintos tipos de cooperativas y de mutuales. para poder profundizar un poco más ya en características más específicas, en formas de organización, en particularidades de cada tipo de cooperativa o las diferencias con las mutuales. Pero la idea de esta introducción, antes de que nos cuenten las experiencias concretas de cooperativas y mutuales en dos localidades del país, en Sunchales y en general Alvear, era marcar cuál es la lógica de funcionamiento de las cooperativas y de las mutuales. ¿Para qué se crearon? Son organizaciones basadas en la ayuda mutua, en la cooperación, en la solidaridad, para prestar un servicio al asociado. Han surgido en forma autogestionaria, si se quiere, de las propias personas que se juntaron y que trataron de resolver colectivamente las problemáticas comunes que tenían. Y esa es la lógica que las anima hasta el día de hoy y por eso son parte protagonista de lo que conocemos como economía social y solidaria. Bueno, yo dejaría acá para que hablen quienes van a continuar en el uso de la palabra y muchísimas gracias por la atención. Bueno, gracias Gaby. Le pasamos la palabra entonces a Gonzalo Toselli, intendente de Sunchales. Ya lo presentamos. Gonzalo, bueno, un gusto tener usted entre nosotros. Estamos ansiosos por escuchar lo que tenés para compartirnos. Bueno, muchas gracias Sebastián. Lo mismo para Gabriela, Nico, para todo el equipo de INAES, empezando por Mario, por supuesto, y el saludo para todos quienes nos pueden escuchar y ver también, ¿no? Felicitaciones por la iniciativa. Un abrazo también para la Walter, mi colega de General Alvear, y amigo también. Empezamos hablando con orgullo de nuestra comunidad, ¿no? Sunchales es una ciudad del centro oeste de la provincia de Santa Fe. Tenemos aproximadamente 25.000 habitantes. Somos la capital nacional y provincial del cooperativismo. En el año 74, se nos declara capital provincial del cooperativismo y hace menos tiempo, en el año 2005, a través de una ley nacional, que nos reconoce como capital nacional del cooperativismo, título que llevamos con orgullo, y que, bueno, entre otras cosas, en el año 2006, erigimos un monumento al cooperativismo, un monumento al cooperativismo que lo inauguramos al celebrar el Día Internacional de las Cooperativas y el Día Nacional del Cooperativismo, con la presencia de Ivano Barberini, entonces presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, que estuvo presente en nuestra ciudad y que lo habíamos visitado previamente en su Italia. y, bueno, Ivano nos había contado que iba a asistir a la inauguración, pero que no era el primero del mundo, como nosotros creíamos, sino el segundo, el segundo monumento. Es el que ustedes pueden ver ahí en la imagen. Entonces Ivano nos informa que el otro, el primer monumento al cooperativismo estaba también en Latinoamérica, en Nova Petrópolis, así es que iniciamos vínculos con esa comunidad y finalmente en el año 2010 nos hermanamos con ellos. Ahí se puede ver, están en los distintos pilares los valores. Decía que a través de Ivano tomamos conocimiento de que en Nova Petrópolis existía el primer monumento al cooperativismo del mundo, entonces tomamos vínculos con esa comunidad y finalmente cerramos un hermanamiento en el año 2010, que por supuesto sigue vigente. previamente, en el año 2007, nos hermanamos con Mondragón, una ciudad del País Vasco, donde el desarrollo del cooperativismo es muy importante, como la mayoría de ustedes deben saber. Bueno, tenemos otro hermanamiento de otras características que tienen más que ver con nuestros orígenes, con una ciudad de Italia que se llama Rivarolo Canavesi. Pero yo recién les daba un dato en cuanto a la cantidad de habitantes aproximados que tenemos, son 25.000 habitantes. Me gustaría, te aprovecho, Seba, para preguntarte ¿cuántos asociados estimás que tienen las cooperativas y mutuales de Sunchales? Somos 25.000 habitantes, entonces la pregunta es ¿cuántos asociados tienen cooperativas y mutuales de Sunchales según datos de Casa Cooperativa de Provisión Sunchales Limitada? 22.000. 52.000. 52.000 asociados a las cooperativas y mutuales de Sunchales. Bueno, hay gente que está asociada a más de una entidad. Sí, por supuesto, claro, claro, como en mi caso, ¿no? Pero, sí, tomando mi ejemplo, en mi casa estamos asociados a cinco, hacíamos la cuenta, cinco entre mutuales y cooperativas. Nuestros orígenes se remontan al año 1796, donde se construyó, se erigió un fortín, un fuerte para proteger a las expediciones al Alto Perú, pero finalmente la colonización, luego de dos intentos más, se produjo el 19 de octubre de 1886, con inmigrantes provenientes de seis colectividades distintas. Cinco años después, en 1891, ya se creó la primer mutual, la Asociación Mutual de Socorros Mutuos de Alfredo Capellini, que se conoce como Sociedad Italiana. Gaby explicaba un poco los fines de este tipo de entidades, ¿no? Y nosotros tenemos el año 1929, donde se producen dos hitos fundamentales para Sunchales y la región. Primero, la creación, el invento de la primer cosechadora automotriz del mundo, por Alfredo Rotaña, pero también en ese año se crea la primer cooperativa de tamberos, la cooperativa de tamberos Sunchales Limitada. En poco tiempo se crean 15 más y finalmente en 1938 se crea Sancor, cooperativas unidas limitadas, con el objeto de industrializar la leche que producen, sobre todo para atender a una problemática que había una multinacional que era monopólica, entonces pagaba mal cuando quería y como quería, ¿no? Entonces, según lo que explicaban Gaby y Nico, en relación a los tipos, estábamos hablando de una cooperativa de tamberos, ahora una de industrialización. En el año 1939 se crea una agropecuaria, en el 45 ya se crea Sancor Seguros, una cooperativa de seguros. En 1957, la que ahora conocemos como la cooperativa de agua potable, es una cooperativa de servicios públicos. En 1958, el Banco Rural, una cooperativa de crédito, de todas las que mencioné y voy a mencionar, es la única que no está vigente, lamentablemente. Ya en 1973 se crea la Asociación Mutual Sancor, en 1979 Casa Cooperativa de Provisión Sunchal es limitada, otro tipo de cooperativa, que a su vez en el 86 crea el Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior. Luego, en el 87 y 88, las mutuales de los clubes, del Club Unión y Libertad respectivamente. Pasa mucho tiempo y finalmente en 2004 asistimos a la creación de tres cooperativas de trabajo que aprendieron el oficio de la construcción y se construyeron sus propias viviendas, esto a partir del programa del Gobierno de la Nación de entonces. Y se puede decir que en la última década hubo un desarrollo de varias cooperativas de trabajo, una que tiene por objeto la equinoterapia, equidad, se llama la cooperativa, otra Manos Limpias, se denomina otra Sembrando Oportunidades, de la que ya voy a hablar, y otra cooperativa de trabajo textil. También, en esta última década hubo un desarrollo muy importante del cooperativismo y mutualismo escolar. Se crearon 17 cooperativas escolares, una federación y tres mutuales escolares. También lo profundizo un poco. Lo importante es decir que más allá de estos datos sobre la cantidad de cooperativas, de mutuales, el tipo de estas, y mencionar que, por supuesto, en todas se practica el acto cooperativo, se pregonan y ejercen los valores, estos valores atraviesan a toda la comunidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, un plan de desarrollo participativo, donde nos apoyamos, utilizamos como pilares a nuestra fortaleza, que son justamente los valores que existen en la comunidad toda, ¿no? Por supuesto, ayuda mutua, equidad, responsabilidad, democracia, igualdad, solidaridad, y luego creamos el plan de gestión, todo esto obviamente con análisis, planificación, metodología, pero me parece importante también comentarles cómo actuamos nosotros ante la emergencia, ¿no? Cuando no tuvimos tanta posibilidad de buscar metodología, sino que actuamos más espontáneamente, ahora mismo, ante la pandemia. Y así fuimos creando espacios de participación, fuimos viendo cómo la responsabilidad, el compromiso con el otro, la solidaridad, ha florado en nuestra comunidad. Creamos el Comité Operativo de Emergencia, pusimos en marcha el plan preventivo, están participando un total de 160 voluntarios y voluntarias para cumplir con los objetivos del plan preventivo. Creamos un comité médico con referentes de todos los efectores de salud, luego derivó en un plan de salud que incluye a los efectores públicos y privados, un único plan de salud, un comité de bioética, un órgano colegiado, consultivo. En el marco del plan de salud creamos un programa que se llama Sunchale Solidaria, al cual se le solicitó a la comunidad el acompañamiento, el aporte económico y pudimos recaudar ya más de 7 millones de pesos de los montos más variados que ustedes se puedan imaginar, los aportes, creamos un consejo auditor, creamos una mesa de presupuestación, el grupo Sancor Seguro nos acompañó en este plan con una aplicación que se llama Llamando al Doctor que nos ayuda a la atención de los problemas de salud a distancia, descongestionando por supuesto el efector de salud, bueno, para contarle algunos de los aspectos de cómo también nosotros en la emergencia notamos que afloran estos valores que es cuando justamente uno actúa más espontáneamente, así se comporta esta comunidad. Decíamos, tenemos una construcción colectiva, un proyecto común, complejo que incluye a toda la comunidad que es nuestro plan de desarrollo participativo que se apoya en estos valores que son nuestras fortalezas y un plan de gestión que tiene dos ejes claros y primero digamos un objetivo bien marcado que es el de construir entre todos una ciudad saludable, segura, con un desarrollo económico innovador y sustentable y una comunidad humanista cuyos derechos sean promovidos y garantizados. Los ejes son justamente el de promoción y garantía de derechos y en ese sentido me gustaría hacer foco en un programa y un par de proyectos. El programa Encuentros es una red de instituciones que trabajan por personas en situación de vulnerabilidad. Nosotros quisimos a partir del programa fomentar justamente la articulación entre las instituciones y el Estado fundamentalmente y crear una red por supuesto. Entonces se fueron generando distintos espacios en un parque, el parque de los encuentros. Son 18 el total de entidades adherentes al programa Encuentro. Algunas pudimos ir recediendo sus espacios propios en el parque de los encuentros en otras la articulación surge de otro modo. Pero en particular en ese espacio en el parque de los encuentros donde hay varias cooperativas entre las entidades que lo integran en ese espacio fuimos trabajando poco a poco pensando en mujeres en situación de vulnerabilidad social y en principio recordamos que en el año 2016 eran solo cuatro las mujeres con las que empezamos a trabajar en contención orientación distintas capacitaciones a ellas como conductoras de su hogar como mujeres que debían liderar una familia y luego incorporamos capacitaciones vinculadas a la huerta empezamos con las prácticas al respecto en una huerta agroecológica en el parque de los encuentros ya nos estamos adentrando en el año 2017 y aparece el proyecto que denominamos Sembrando Oportunidades pudimos gestionando recursos construirle una sala de procesamiento de verduras porque ya la producción de la huerta era importante y nos parecía que teníamos que dar un paso más agregarle valor así que se industrializa la verdura a partir de que le construimos ese espacio con el equipamiento adecuado y como empieza a aparecer ya el afecto societatis esa voluntad de trabajo conjunto es que empezamos el proceso de conformación de una cooperativa de trabajo así que hoy podemos hablar de la cooperativa de trabajo Sembrando Oportunidades que recuerdan que yo hablé de cuatro personas al momento ya son 20 las que integran ese espacio como bien se explicó son empresarias son parte de una cooperativa en la que se articula se trabaja en conjunto hay objetos en común en principio para resolver una necesidad para confrontar una problemática y ahora como un espacio de progreso de ingreso también de recursos para esta familia porque obviamente que también llevan adelante la comercialización en ferias en el mismo parque los encuentros también hemos construido un espacio para que se lleven adelante las ferias con los productos de todas las entidades que están agrupadas todo esto por supuesto con una perspectiva de género cuidando el ambiente la salud pensando en una producción de proximidad y el autoabastecimiento también todo eso atraviesa estos proyectos y en los últimos tiempos en este mismo año la cooperativa suma el proyecto de sembrando aromas entonces también cultivan hierbas aromáticas las procesan y hacen productos con esa materia prima también quiero hacerle referencia al proyecto de la 1 que es un proyecto es una idea proyecto estamos muy próximos a acceder a la titularidad del espacio donde nació aquella cooperativa de tamberos un chale limitada la que denominan la 1 porque fue la primera de todas y tenemos mucho interés de hacer de ese espacio un lugar de encuentro también imaginamos para él la erradicación de algunas áreas de la municipalidad para que el estado esté presente quiero contarle que se trata de un espacio de un inmueble con 3,6 hectáreas con algunas construcciones originales todavía entonces imaginamos el estado presente ahí para fomentar el desarrollo de la ruralidad con la sede del consorcio ambiental integramos 18 localidades en total queremos trabajar la identidad en ese espacio y promoverla promover nuestros valores los valores cooperativos queremos dar batalla cultural desde ahí tratando de recrear lo que fue en otros tiempos queremos generar un parque huerta cederemos un espacio para una organización que promueve la permacultura y también nos imaginamos una incubadora a partir de de un acuerdo que tenemos con la Universidad Nacional del Litoral con los venidos agrarios cooperativistas con casa cooperativa y otras instituciones que podemos ir sumando el centro de emprendedores cooperativos y de la economía social que ya es parte del otro eje del eje del desarrollo económico local el centro de emprendedores está en una instancia también de conformación hemos firmado acuerdos y estamos avanzando muy bien tratando de aprovechar algunos instrumentos que ya tenemos como el fondo de fomento de emprendimiento que es un fondo que les permite acceder al crédito a los emprendedores pero también vamos a hacer hincapié y mucho en la capacitación en la formación en el asesoramiento el seguimiento de emprendedores de la economía social y solidaria también quería comentarle como algunos de los ejemplos de lo que estamos llevando adelante ya en el eje del desarrollo económico local hacer que es un hacer espacio para emprender es un programa que proviene del grupo de fundaciones y empresas es una entidad nacional que nuclea las principales empresas de este país y la tesorería actualmente está ocupada por el grupo sancor seguros y han tomado asunchales como una especie de modelo de sancor seguros tiene iniciativas importantísimas como es el caso de una incubadora de start-up de base científico tecnológico con inversión privada y también con apalancamiento público de la inversión CITES nos permite proyectar hacia el futuro en lo que tiene que ver con una estrategia de desarrollo económico fomentando justamente la industria del conocimiento la innovación la tecnología también casa cooperativa fundación sancor seguros yo les mencionaba que han creado en su momento el instituto cooperativo de enseñanza superior y a partir de acuerdo con ellos con la universidad nacional del litoral y otras entidades educativas proyectamos la conformación de un polo educativo y tecnológico con esto vemos que el cooperativismo y el mutualismo también son valores para la convivencia es capital social pero también es actividad económica puestos de trabajo recursos para la comunidad un dato que nos nos provee casa cooperativa de provisión central es limitada es que el 82% del producto interno bruto proviene de cooperativas mutuales el 82% es un dato de un trabajo que hizo esta institución esta cooperativa que lleva algunos años atrás habría que actualizarlo pero es un dato muy fuerte muy importante y que me parece que vale la pena compartirlo decía entonces las cooperativas impactan y fuertan el desarrollo las cooperativas son socialmente innovadoras porque como bien lo dijeron aparecen para para resolver un problema para satisfacer una necesidad pero luego es como como que afrontan otro nuevo problema u otra nueva necesidad así lo experimentamos aquí y en este sentido en los últimos tiempos quizás como la búsqueda de validar de ratificar nuestro título de capital nacional de cooperativismo tenemos tenemos como política de estado el desarrollo de las cooperativas y mutuales escolares es una política de estado pero es una iniciativa claramente de casa cooperativa de lupos ancor seguros y esto es importante reconocerlo pero también es cierto que desde el estado lo hemos sabido valorar y acompañar me quedó algo que llevábamos días atrás con el equipo del INAES en el sentido de que a veces uno trata de transmitir no para convencer sino porque uno está convencido de transmitir el impacto positivo de las cooperativas de los mutuales de informar respecto de eso y por ahí lo hacemos ante el adulto que no recibió información quizás a lo largo de su vida al respecto que no tuvo la posibilidad de la práctica del cooperativismo de ejercer el acto cooperativo qué diferencia hay entre una persona que desde sus primeros años de vida fue parte de una cooperativa participó de la elección de sus autoridades ejerció distintos actos según su objeto y decíamos que son políticas públicas las relacionadas al desarrollo del cooperativismo y actualismo escolar prueba de ello es que hay normativa vigente desde hace tiempo la ordenanza 1828 del año 2008 y abarca muchos aspectos declara de interés municipal la creación de las cooperativas escolares crea un programa de fomento de las cooperativas escolares crea un fondo municipal de apoyos a las cooperativas de apoyo a las cooperativas escolares a veces por razón de síntesis digo cooperativas pero debo agregar mutuales ese fondo está constituido fundamentalmente además de legados donaciones y otros recursos que se puedan gestionar en otros niveles de gobierno con un 3% del derecho de registro de inspección que aportan las cooperativas a la municipalidad para este año está presupuestado en 621.000 pesos para darle un dato aproximado que ustedes puedan evaluar crea también un registro municipal de cooperativas y mutuales escolares y hay hay más normativa y otras ordenanzas que crean la semana del cooperativismo todos los años ante la celebración del día internacional del cooperativismo y nacional de las cooperativas tenemos una jornada internacional de cooperativas escolares y una feria donde nuestros niños niñas y jóvenes toman contacto con las máximas autoridades del mundo cooperativo como Ariel Huarco el año pasado donde nos visitó durante mucho tiempo recorriendo cada stand tomando contacto con absolutamente todos los jóvenes de todo el país que vienen y de otros países también así como el gobernador de la provincia y otras autoridades que cumplen hay una distinción para jóvenes cooperativistas destacados que se denomina Juan Bautista Vicente Mitri que es nuestro prócer que es el presidente de aquella primer cooperativa de Tambero a la que se mencionó algunas veces y también hay un algo muy importante que es la formación de formadores en los que se se prioriza y se invierte anualmente a partir de un convenio que existe entre Casa Cooperativa y la Universidad Nacional del Litoral se capacitan en cooperativismo a 150 docentes 150 por año en total creo que ya lo dije son 17 las cooperativas 3 las mutuales y una federación de cooperativas los objetos son de los más variados que ustedes se puedan imaginar y hay un dato muy importante son de 17 las cooperativas y muchas de ellas son rurales son de escuelas rurales hay cuatro cooperativas de escuelas primarias rurales y una de una escuela secundaria rural hay dos cooperativas de escuelas especiales y en los últimos tiempos también participamos de la creación de mutuales decía lo que las actividades que llevan adelante son de las más variadas tiene que ver con la producción de alimentos de todo tipo producción y comercialización por supuesto huerta y otra producción de alimentos aceites esenciales se fabrican macetas productos de limpieza reciclado muchas cantinas saludables diseño impresión fotocopiadoras radio también hay algunas de las cooperativas que tienen la radio escolar campañas vinculadas con el ambiente difusión de los derechos de las personas con discapacidad y las mutuales están más volcadas a los juegos al teatro a los talleres literarios lo importante aquí como como se dijo es que nuestras niñas niños y jóvenes no solo reciben una formación en relación al cooperativismo y al mutualismo sino que practican los actos cooperativos tanto sea en todo el proceso democrático como también en la acción misma ya sea produciendo comercializando y por supuesto vinculándose como acto cooperativo entre el asociado y la cooperativa pero también la federación de cooperativas escolares PECOPES articula con sus cooperativas asociadas por supuesto pero también con la comunidad eso es algo muy visible y notorio el compromiso que tienen con la comunidad por supuesto tienen como eje la promoción del cooperativismo pero también la mayoría de sus acciones tienen que ver con el cuidado del ambiente promoviendo ayudándonos incluso al gobierno local a promover la separación de residuos promoviendo el uso de bolsas de tela luego de que se prohibiera desde aquí el uso de bolsas plásticas como algunos ejemplos que quiero compartir para no extenderme mucho más en mis expresiones por último yo hablaba de ciudad desarrollada en cooperativismo escolar lo digo de esta manera porque estamos detrás de una certificación ante la alianza cooperativa internacional de las américas una certificación internacional estamos en un proceso avanzado una tercera etapa de entrevistas con cada una de las de las docentes guía de los miembros de las cooperativas con bueno este intendente el consejo municipal recabando información sobre sobre esto que nos posiciona a nivel mundial ya que recibimos delegaciones de todos los extremos los puntos del mundo que se pueden imaginar entonces también nuevamente desde casa cooperativa fundamentalmente se pensó que ameritaba una certificación para para que de alguna manera pueda ser reconocido decíamos que se repitió muchas veces y me parece interesante conveniente que las cooperativas vienen a satisfacer necesidades a resolver problemas pero también es importante ratificar insistir con que las cooperativas cambian el trayectorio las cooperativas van más allá del acto cooperativo más allá de sus asociados más allá de su propia de su propio objeto social las cooperativas contagian con sus valores con sus prácticas a toda la comunidad y a partir de ese contagio de esa práctica favorecen el desarrollo local en eso queríamos hacer hincapié les agradecemos mucho esta oportunidad de expresarnos Bueno Gonzalo gracias por compartir toda la experiencia que vienen transitando en Sunchales simplemente para hacer el pie y darle el paso a Walter ahí vos tirabas una cifra importante creo que el 82% del bruto de Sunchales proviene de las cooperativas y mutuales y cuando uno ve esos números y se queda con sobre todo esta última parte de tu presentación ahí es donde uno puede empezar a ver por dónde pasa la clave da la sensación de que el trabajo se produce desde el primer momento de la vida de las personas y que hay como un fuerte esfuerzo en la parte de educación yo creo que eso es súper interesante y creo que eso es de los mensajes que nos tenemos que llevar y estoy bastante convencido que Walter algo nos va a decir al respecto en su presentación así que Walter le damos la palabra bienvenido a este espacio le agradecemos también el tiempo y la dedicación para compartir todo el trabajo que venís haciendo en general gracias nuevamente por la invitación lo que queríamos en esta invitación de INAES de charlar un poco sobre la experiencia de los municipios comparto alguna similitud con lo que ha planteado el intendente Toselli General Aver es un municipio al sur este de la provincia de Mendoza que hoy tiene 50.000 habitantes tiene un extenso territorio de 14.448 kilómetros cuadrados y tiene una historia relacionada al cooperativismo y al mutualismo porque las ideas y esta experiencia la trajeron de Europa principalmente nuestros inmigrantes tuvimos fuertes oleadas inmigratorias que nos ayudaron a formar el departamento de hecho quien traza todo el departamento es un francés el ingeniero Carlos Echaperrus quiero contarles que hoy estamos celebrando los 106 años de creación de General Alvear justo hoy 12 de agosto así que hemos estado con mucha actividad y la experiencia que tiene en general Alvear en materia de cooperativa es muy rica por varios motivos primero porque surgieron necesidades que el Estado no resolvía como los servicios públicos la electricidad y que tampoco el sector privado lo terminaba resolviendo así que en ese ecosistema tenemos muchas entidades de la economía social que tienen mucha historia que es lo que planteamos nosotros básicamente desde el municipio es el acompañamiento a las entidades cooperativas podemos hablar de 100 años prácticamente 90 años con seguridad y historia de las entidades en el departamento la primera paradójicamente fue una cooperativa de vivienda luego cooperativas vitivinícolas que tienen que ver con el desarrollo de lo que nosotros es nuestra principal fuente económica la agricultura de allí la vitivinicultura y la la producción de vinos a través de cooperativas que integraron a los pequeños productores entonces surgieron de una necesidad de dar un servicio de ese servicio brindarlo de manera solidaria fueron creando con los años un verdadero ecosistema en el cual se integraron diferentes tipos de cooperativas y allí yo quería mostrarles hoy dos herramientas que nosotros propiciamos y que trabajamos en conjunto con las propias cooperativas una son los fideicomisos que el municipio tiene para ayudar al desarrollo poniendo la coparticipación municipal en garantía de los créditos que tienen los productores y que piden las cooperativas y otra una empresa mixta que creamos en el año 16 que es de Mixa y eso nos permite trabajar con unas experiencias que son ricas en resultados la cooperativa la cooperativa pícola y la cooperativa es una cooperativa hoy que exporta que tiene su propia sala de extracción fija aprobada por Senasa y no contaba con esto y el municipio le ofreció el inmueble en asocio es un comodato gratuito por 50 años con el compromiso que la cooperativa además de sus asociados debe prestarle el servicio a otros apicultores pequeños que no se encuentran asociados y que no tienen sala de extracción de miel allí también está la sala de fraccionamiento y eso es importante para un sector que tiene características particulares en un desierto nuestro nuestra apicultura se caracteriza por ser dar una miel oscura de alto tenor azucarino y por ser una zona muy interesante para producir colmena para producir núcleos y reina madre en Ixa por su parte es una idea que proponimos desde el principio para todos aquellos pequeños productores que no tenían capacidad de ser sujetos de créditos frente a las entidades bancarias y básicamente creamos fideicomisos donde se le ofrece al productor créditos y el municipio es quien pone la garantía por la coparticipación nos ha dado un buen resultado se trabaja el fideicomiso de la ciruela de secada Argentina para quien no lo conoce es el tercero o cuarto exportador mundial dependiendo el año en función de heladas en función de rendimiento y alternamos con Francia el primer productor es Estados Unidos el segundo es Chile y el tercero o cuarto lugar lo ocupamos dependiendo los accidentes climáticos tanto Francia o Argentina y el 70% de la producción de esa ciruela de secada se encuentra en el sur de Nel 12 entre los departamentos de San Rafael de general de general alberra así que para nosotros tiene una importancia enorme tenemos muchos productores integrados a cooperativas otros integrados de manera sin llegar a conformar una cooperativa pero asociados y eso permite entonces a través de la empresa mixta un sitio de darle una oportunidad de ser sujeto de crédito de tener mejores condiciones para la accesibilidad de financiamiento y de esta forma poder exportar lo mismo sucede con la cooperativa de trabajo Nuleng Suyay limitada es una cooperativa relativamente nueva tiene 11 años gestiona la planta de residuos sólidos urbanos tiene que ver con una un fuerte compromiso con con el medio ambiente que tenemos en el departamento la cooperativa integra 20 asociados que eran personas que trabajaban de clasificar del menudeo la basura se erradicaron los basurales en cielo abierto se trabajó en esta planta la planta es bastante grande importante y la clasificación de residuos que realizan los cooperativistas los asociados se vende y de ese producido el 70% es para la cooperativa el 30% para el municipio esto nos ha permitido trabajar de manera mancomunada con el Estado Nacional con el Ministerio de Ambiente sobre todas las cosas en las diferentes gestiones tener un alto impacto positivo en el medio ambiente por el tema de pilas todo lo que es cubiertas y el procesamiento de la basura en general que hace que la cooperativa tenga una impronta en la comunidad ha recibido camiones que hemos entregado que con eso realizan una recolección separada ya el comercio nuestro y nuestros vecinos que saben los horarios los días que pasa el camión de la cooperativa entonces los 10 cartones plásticos más importantes aluminio se entregan de forma separada eso ayuda muchísimo a la mejora de la clasificación del residuo y también a obtener algo que es importante que es hacer de la basura un negocio también nosotros hemos perseguido diferentes finalidades con el INTI estamos trabajando en un biodigestor para poder hacer valorización energética atento a que General Aviar es una comunidad relativamente pequeña la producción diaria es de alrededor de 45 mil kilos de basura y para hacer valorización energética deberíamos tener con la tecnología que existe en el mercado internacional más de 100 toneladas diarias entonces el INTI en asocio con el municipio a quien lo fuimos a buscar hemos firmado un convenio y con la cooperativa está desarrollando una forma de llevar a esa valorización energética en los volúmenes que nosotros poseemos este es un ejemplo importante de lo que nosotros creemos que el cooperativismo contribuye en una comunidad para ir creando ese ecosistema y que la sociedad lo comparta tenemos le decía cooperativas y crinícolas que integran los socios y atienden a sus propios asociados pero también a terceros y la elaboración del vino es uno de los componentes centrales pero también la de mosto concentrado producto de un acuerdo histórico que hay entre Mendoza y San Juan para regular la producción y tener un precio sostén del vino año a año así como esta cooperativa en particular que estoy presentando en la filmina tenemos ocho cooperativas más en el departamento todas importantes distribuidas en todo el territorio con muchos años de experiencia y otra parte central de ese ecosistema cooperativo son las cooperativas de servicios públicos yo le decía al principio que por lo general nacieron de una necesidad nosotros tenemos dos cooperativas que nos llenan de orgullo que es Sexagal y Cospat Sexagal va a cumplir 70 años el año próximo Cospat también es de la década de 1950 se iniciaron en el caso de Sexagal con la electricidad y en el caso de Cospat con el agua potable pero hoy son cooperativas que constituyen un socio estratégico para el estado local porque hay muchas funciones de las que cumplen sobre todo en saneamiento en agua potable y placa como lo hace Cospat que viene a resolver problemas que el municipio de lo contrario debería afrontarlos tienen una difusión de diferentes servicios además de electricidad está el servicio de internet ambas tienen el servicio de ese pedio si hay algo social que caracteriza llegar a la a la comunidad y tenerlos todo integrado estamos hablando de que hay 20.000 asociados entre las dos cooperativas que son hogares porque se asocia la la vivienda y esto es muy importante para para llegar a cubrir el territorio está la telefonía celular en los últimos años que prestan este servicio también tienen radio y allí hay una herramienta importante para hacer docencia y transmitir los valores y los principios del cooperativismo y promover el asociativismo así que son dos importantes empresas de la economía social que hoy entre otros servicios venden agua agua de mesa y agua mineral que tienen inversiones significativas en el territorio y que están integradas a federaciones de la provincia federaciones de segundo grado y si no grado es que estas cooperativas nos ayudan a crear capital social hoy forman parte de muchas otras entidades está el frigorífico cooperativo que tiene una capacidad de más de 4 millones de tributos la nufra controlada y surgió de la de la creación que hicieron las propias cooperativas eléctricas especialmente de Césaral y ese capital social que hay en general alvear nos llevó a que estas cooperativas sean parte fundamental de algo que voy a hablar en los próximos minutos que es la creación de la universidad cooperativa una iniciativa que que le propuse a los alvear en el año 2005 y que hoy es una construcción colectiva importante en proceso pero una construcción significativa ahí simplemente les dejo una idea del capital social de tipo redes lo lo veíamos en nuestro trabajo con los michichis italianos los bancos de crédito cooperativo que es algo que promovemos y este departamento si si ha tenido algún alguna impronta en materia de desarrollar el cooperativismo creo que hay tres principios de la cooperación que se han utilizado muy bien y que se deben promover muy bien si bien todos son importantes pero la educación y la capacitación y la formación no solo adentro de la entidad cooperativa sino también hacia la comunidad para generar esa comunidad de valores que necesitamos la cooperación entre cooperativas que las hace muchísimo más eficientes que permite llegar a obtener productos o brindar servicios que de otra manera de forma individual no lo podrían hacer y la preocupación por la comunidad nuestras cooperativas y en especial la de servicios públicos atienden a las escuelas brindan internet gratis para las escuelas ayudan en toda actividad social que hay en la comunidad y creo o por lo menos a mí siempre me interesa ser y estar bien en la importancia de que se pongan en práctica estos principios de la cooperación ahora nosotros todos tenemos un desafío tanto desde el cooperativismo como al mutualismo General ALEAR trabaja con varias mutuales tiene varias mutuales muchas están enfocadas en algunos de los servicios pero especialmente la ayuda económica los servicios financieros pero tenemos un desafío enorme desde quienes creemos en la economía solidaria de cómo ser innovadores y adaptarnos a los desafíos que tenemos hoy a los desafíos para el futuro para que nuestros jóvenes lo adopten hoy es el día mundial de la juventud declarado por las Naciones Unidas el 12 de agosto así que es importante que nuestros jóvenes también lleguen al cooperativismo yo quería mencionarles dos cosas una la importancia que tiene que la legislación nacional la ley de educación nacional 26.206 tenga en el artículo 90 como obligatorio la promoción de los principios y los valores del cooperativismo en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la capacitación de los de los docentes pero también en la currícula y que y la necesidad de promover el cooperativismo y el mutualismo escolar algo que se refirió muy bien Gonzalo yo no voy a ser repetitivo simplemente voy a decir que varias escuelas secundarias nuestras tienen cooperativas escolares que son importantes que por lo general gestionan servicios para los propios alumnos que son los asociados sobre todo de fotocopiadoras de servicios que ayudan para conseguir recursos para el viaje de egresados o radios que gestionan ellos mismos y hay una vieja ley por eso este es un tema de larga data en el gobierno de India se sancionó la ley 16.183 y una crítica constructiva que creo debemos hacernos es que a lo largo de las décadas las leyes existen pero no está en la currícula realmente incorporado el cooperativismo y el virtualismo como una herramienta entonces aparecen ejemplos esporádicos como puede ser las centralidades hunchales o como pueden haber otras localidades en el país pero es algo que deberíamos lograr que se cumpla en todo el país quiero contarle la experiencia de UGACOP que es una universidad cooperativa que está en proceso de formación en el año 2005 que me tocaba cumplir otra función que era la director de cooperativas en la Universidad de Mendoza organizamos todo este proyecto tomamos el modelo de la Universidad Cooperativa de Montragón y de la Universidad Cooperativa de Colombia y lo buscamos con dos objetivos uno dar respuesta a la necesidad de educación superior universitaria en general albergar en nuestro territorio pero la conseguimos como una estrategia de desarrollo local a partir de la educación superior universitaria la innovación la ciencia y la tecnología primero para no repetir lo que son carreras tradicionales que la provincia de Mendoza cuenta con muchas universidades importantes y que por lo tanto nos iba a costar mucho más que la acuaneado y la Secretaría de Política Universitaria promovieran una universidad que pretendía tener las mismas carreras que había en el territorio aunque estuvieran a 300 kilómetros que es en la ciudad de Mendoza donde están concentradas nueve universidades que cuentan en Mendoza y lo segundo era fundamental buscar impactar en la en la distribución de la riqueza y en el problema que nosotros tenemos como localidad como departamento general albergar que es que nuestros jóvenes se van que emigran entonces somos una sociedad que exporta lo mejor que tiene sus hijos talentos recursos humanos y exporta a la vez recursos materiales porque la familia hace un esfuerzo enorme para sostener a los hijos estudiando en la ciudad de Mendoza en San Luis en Río Cuarto en General Pico que son Córdoba capital que son principales destinos o el propio San Rafael y por lo general esos chicos que se van a estudiar no regresan luego al departamento porque hacen su vida forman su familia consiguen trabajos de calidad entonces un grave problema en el cual nosotros fuimos a construir UGACOP que la forman 20 entidades en su inmensa mayoría cooperativas se encuentran entre esas las cooperativas locales pero también sean por seguros la cooperativa farmacéutica de Mendoza y esta construcción colectiva tiene bastante éxito voy a volver tenemos tres carreras mecatrónica biotecnología y diseño indumentaria con un eje muy fuerte en la biotecnología lo que buscamos es impactar en el patrón de desarrollo local a partir de la información hemos trabajado mucho con el CONICET con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación y se ha conseguido con el aporte de INAES básicamente aquí en CIPLO voy a estar agradecido aportes económicos para un laboratorio que hoy es modelo en la provincia de Mendoza General AVEAR tiene la única carrera de biotecnología que hay en la provincia y el laboratorio de biotecnología básicamente tiene tres líneas de trabajo importantes que es en plantas el banco germoplasma los cultivos hidropónicos forrajeros y la micropropagación de vides libres de virus es decir desde el cooperativo estamos apostando a la industria madre de la viticultura esto es un trabajo asociado con el INTA de Luján de Cuyo con el INTA de Mendoza en materia animal hay recuperación de sangre de porcina para la generación de probióticos y estamos desarrollando el Tenebrio monitor que es un cucaracho que tiene varios usos en todos sus estadios pero básicamente lo que pretendemos es que en Argentina se pueda producir quitosano a partir de la quitina que tiene el exoesqueleto la Argentina importa la totalidad del quitosano porque no lo produce y en materia de nuevos materiales y la ciencia de los nuevos materiales hay diferentes desarrollos hay combinaciones de miserios y sustratos hay pasivos medioambientales que se están utilizando como el escobajo de la uva que es el racimo lo que le da lo que forma el racimo y las cañas para nuevos impactos de biodegradables solo por dar algunos ejemplos de lo que se puede hacer en el mundo de hoy donde los jóvenes adhieren a una a una concepción de entender una economía solidaria y se forman en el departamento me parece que este es un dato importante en el marco del COVID de la pandemia que hoy nos atraviesa a toda la humanidad ha habido un fuerte compromiso social un fuerte compromiso solidario se han hecho desinfectantes bajo normativa de la Organización Mundial de la Salud con alcohol en el laboratorio de biotecnología y se han hecho lo que son camisolines y barbijos tapabocas desde las otras carreras de Uruguay y le decía que en ese sentido creo que es fundamental pensar en esto como nosotros podemos también desde la innovación y el cooperativismo afrontar problemas que hoy son fundamentales que es la distribución de la de la riqueza y para eso simplemente tomo una idea de Thomas Piketty que menciona que lo principal es el proceso de difusión de los conocimientos y de la inversión en capacitación y la formación de habilidades depende mucho de las políticas seguidas en materia de educación como el estado local el provincial el nacional se anima a establecer esas políticas del acceso a la información y a las cualificaciones apropiadas que la posibilidad que tengan nuestros jóvenes nuestros niños nuestros adolescentes de compartir el saber que es un bien público por excelencia y de las instituciones criadas y yo ahí agrego otra una idea de de dos pensadores americanos que es Tim Robinson y Aaron Asimulo que es que las instituciones tienen que ser inclusivas tienen que dar respuestas a las necesidades de de la gente quiero terminar mencionando algo nosotros siempre hemos creído y seguimos creyendo que una deuda que tiene la Argentina con el cooperativismo y que viene de larga data de la ley 20.526 de entidades financieras de febrero del 77 es haber prohibido las cajas de créditos cooperativos si bien eso generó como reacción un proceso que a partir de marzo del 79 con la creación del crédito siguieron muchos bancos se crearon muchos bancos cooperativos después tuvimos con el gobierno del presidente Menem una ideología que llevó al achicamiento del sistema bancario de la Argentina y a la destrucción de los bancos cooperativos a una concentración solo pero nunca tuvimos una reforma profunda hasta el año 2003 que se sancionó la ley 25.582 que la promovió el diputado Polino una ley que finalmente no no logró funcionar y entonces el poder ejecutivo el presidente Néstor Kirchner promovió la sanción de la ley 27.73 una ley importante de la Argentina porque salió con la unanimidad de ambas cámaras del Congreso de la Nación de diputados y de senadores y esta ley que está vigente no se la instrumenta todavía y creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos cada localidad sobre todo las del interior del país donde es difícil el acceso al crédito donde hay provincias como Mendoza que no tienen bancos provinciales donde necesitamos de la banca de proximidad de una banca que esté cercana que le diga al asociado que lo conoce que le presta no por la capacidad crediticia que tenga sino porque conoce el proyecto y porque sabe dónde está y porque es un vecino y que el capital financiero circule primero en el lugar y no que salga que haya un excedente bueno se trabajó muchísimo desde el 2003 en adelante en el 2006 se consiguió la ley 1773 se han promovido varias cajas de crédito que están en el Banco Central esperando a ser aprobada desde hace muchos años desde finales del 2009 2010 creemos que es una materia pendiente que sería un beneficio estratégico para para el país contar con una banca de proximidad una banca solidaria una banca que pertenece al territorio que no tiene sucursales en todo el país sino en ese propio territorio sin lugar a dudas que hubo que hacer concesiones en esto porque muchos años de neoliberalismo han llevado a que cuando se desarrolló todo el sistema por ejemplo no se le diera el cheque a las cooperativas sino la letra de cambio o que se le aplicaran las mismas normas de Basilea para una entidad tan pequeña como son las cajas de crédito que tienen que nacer todavía pero es uno de los grandes desafíos yo hoy se los quería compartir con ustedes porque uno se lleva una enorme experiencia para nosotros también es una rica experiencia poder compartir este espacio del INAE con todos ustedes y creo que que allí tenemos un desafío por delante el país necesita que el ahorro local esté a disposición de los pequeños emprendedores de los cuentapropistas de las pymes pequeñas de la empresa local y para esto necesitamos las cajas de crédito es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante nosotros promovimos dos cajas de crédito en Mendoza la caja de crédito Mendoza y la caja de crédito Mendozur entre los departamentos de San Rafael General Alvear y Malargue así que estas son algunas de las experiencias que tenemos en el territorio en algunas hemos fracasado exitosamente en otras hemos logrado tener muy buenos resultados yo creo que hay una economía social y solidaria que mantiene unido al tejido social y que en momentos de crisis tan profunda como la que atravesamos por el COVID-19 es una herramienta extraordinaria las mutuales y las cooperativas y quiero terminar con este pensamiento que lo he puesto escrito en un libro de cooperativismo de desarrollo local que nosotros debemos interpretar debemos pensar que el cooperativismo es una respuesta ética a los problemas de la distribución de la riqueza y es una herramienta trascendente para modificar estructuras y corregir desigualdades el problema de la humanidad sigue siendo la desigualdad un país tan rico como Argentina con capacidad de producir alimentos para 400 millones de personas no puede detener la cantidad de población que tenemos en la pobreza más allá de cuál sea el porcentaje y el cooperativismo y el motorismo son medios para propiciar transformaciones sociales y económicas que impacten en la calidad de vida de las personas yo los insto a que nos animemos a crear en nuestras localidades más cooperativas y también mutuales pero pensar que la herramienta de la cooperativa como empresa hay que cuidarla hay que evitar los embates en diferentes momentos que han habido como la intención de grabar el acto cooperativo con el impuesto a las ganancias no corresponde no es entender qué es el acto cooperativo y cuál es la esencia de la cooperativa y de saber que en cada uno de los rincones del país en todos los pueblos en este caso puede ser como algo estratégico Sunchale que es el ejemplo sin lugar a dudas por el nivel de asociativismo que tiene pero tal vez lo puede ser general al ver con una rica experiencia larga en formación de cooperativas en un tejido solidario muy importante de que estas herramientas nos sirven para conseguir desarrollo local en el territorio ponerlo en valor conseguir que nosotros podamos innovar también y para eso por lo menos desde el municipio lo intentamos hacer promoviendo estas dos herramientas centrales que son la universidad cooperativa y las cajas de crédito y ojalá lo podamos ver concreto así que una vez más le reitero el agradecimiento a todo el equipo del INAE que son extraordinarias con compromiso un saludo especial al ingeniero Mario Cafiero que hemos estado en febrero conversando y quedo por supuesto a disposición por si hay preguntas muchas gracias muchas gracias Walter espero que ahí se me escuche bien claro y gracias a Gonzalo bueno mira te quería trasladar una pregunta que dice el fideicomiso que mencionaste tiene algún marco legal municipal y si tiene una diferencia operativa en el acuerdo a los productores no, no se maneja por la ley de fideicomiso o sea el código civil ahora de la República Argentina y lo que lo que hace es básicamente integrar los productores como contrapartida para poder garantizar la devolución y no poner en riesgo la participación hay un sistema de retención de producción un warran que mientras el productor va devolviendo o la cooperativa va devolviendo el crédito y también hay una pregunta para Gonzalo que está por ahí no lo veo Gonzalo si estoy acá estoy quiero remarcar también algo principal que me parece que ustedes le daban importancia al trabajo con la juventud y la relación con el cooperativismo y el departamento local creo que es algo que también los dos tocaron a la vez trasladarte una pregunta que dice cómo fue el proceso para la obtención del espacio de la historia que está en la UMA bueno es un proceso que todavía está en marcha y que tiene que ver con una compensación porque ese inmueble pertenece a Sancor Cooperativas Unidas Limitadas y había o hay todavía digamos una deuda que se compensaría con ese bien inmueble a partir de estamos ahí el jueves pasado el consejo municipal nos autorizó la firma del convenio es decir estamos ahí cerrando los procesos formales pero no podemos evitar proyectar soñar con ese espacio por eso lo quería compartir hoy porque además a nosotros nos pasa que tenemos pocos inmuebles que tengan un valor histórico o cultural como este que yo les contaba en mi relato de lo importante que ha sido para el desarrollo del cooperativismo y el desarrollo local en general esa primer cooperativa y podemos estar entonces es un lugar actualmente abandonado y podemos estar realzando ese espacio dándole vida y a partir de eso mantener nuestra identidad nuestros valores y generar otras iniciativas que tienen mucho que ver con nuestros ejes y nuestros objetivos priorizados y también nos consultaban por qué recomiendan para que los municipios tengan una mayor articulación con la sociedad y que pueda haber un lazo más fuerte con el cooperativismo nos hacían una pregunta desde Berazategui por ahí bueno para poder articular para para poder fomentar la participación ciudadana y vincular con instituciones empresas la ciudadanía general uno siempre tiene que estar dispuesto a ceder ¿no? uno siempre tiene que poner sobre la mesa determinada cuestión problemática y estar dispuesto a compartir las decisiones si uno no hace eso la participación la articulación no va a prosperar las otras partes tienen que ser conscientes y confiar en que uno genera ese espacio justamente porque va a compartir la decisión con las otras partes veo que eso es vital para que exista articulación la verdad que es difícil para yo no sé bien a quién estoy aconsejando porque depende mucho del desarrollo del cooperativismo que existe en esa comunidad lo que sí nosotros nos ponemos a disposición para compartir nuestra realidad para vincular con esas comunidades yo mencioné varias veces a Casa Cooperativa y Zangor Seguros Zangor Seguros tiene presencia en casi todo el territorio del país y a partir de eso ha impulsado muchas cooperativas escolares un total de 100 en todo el territorio del país entonces a lo mejor podemos desde ahí ayudar a transmitir algo de lo que se está generando en este territorio yo agregaría nosotros promovimos una mesa cooperativa desde el municipio que reúne a todas las cooperativas del departamento permite tener un intercambio y ayudar a la conformación de algunas nuevas en diferentes sectores y también forma parte en el desarrollo del plan estratégico al 2030 que tiene el departamento así que es darle también lugares de participación y como dice Gonzalo estamos a disposición para intercambiar experiencias porque uno también se riquece así que eso quedamos a disposición del equipo de INAE para poder contactarnos aprovecho que me dieron el rol de transmitir las preguntas y pregunto una yo que a veces me parece que ustedes por ahí me pueden ayudar a responder para cualquiera de los dos para ninguno puntualmente pero siempre que nosotros recorremos sobre todo las cooperativas de agua o las eléctricas se suelen que de la participación o de la falta de participación mejor dicho piensan que algún tipo de quórum mínimo para las asambleas podría llegar a ayudar a esa participación a ver las cooperativas de servicios públicos cuando tienen más de 5 mil asociados tienen que elegir delegados y hacer a veces se hacen elecciones de delegados que luego participan de la asamblea general ordinaria yo creo que lo que hay que promover es la educación el contacto la información con los asociados porque la participación básicamente va por ese lado y no creo que estableciendo un número un porcentaje obligatorio haga que se vaya a conseguir mayor nivel de participación me parece que está en cómo se transmite y cómo se genera conciencia todos los cooperativistas de hecho la ley es tan es tan sabias a pesar de ser una ley vieja pero que la hizo el propio sector en la época de la dictadura pero la hizo el propio sector que ha previsto que una hora de plazo desde el inicio de la asamblea esperando que asistan los asociados entonces a veces para tener cuoros entonces a veces quizás fijar un número un porcentaje no sé habría que pensarlo no no tengo una idea fija al respecto yo creo que hay que insistir mucho con la educación muchas gracias Walter también me están preguntando con respecto a cómo funciona la garantía que habías mencionado basada en la coparticipación nuestro consejo deliberante todos los años aprueba una ordenanza que envía el ejecutivo entonces ahí se asigna un porcentaje obviamente no puede ser el 100% de la coparticipación la que se afecte no estaríamos corriendo un riesgo enorme para el funcionamiento normal del municipio entonces por cada fideicomiso se afecta un determinado monto que lo fija el consejo y eso se garantiza ese monto con coparticipación para no incurrir en ningún incumplimiento los deberes de funcionarios públicos sobre todo frente a los tribunales de cuenta nosotros lo que hacemos es el guaran guaranteamos la producción si es ciruela ustedes veían ahí las parvas de ciruela desecada si es tomate el tomate envasado en el caso de las vitivinícolas como el vino está absolutamente regulado por el instituto nacional de vitivinicultura y no se puede trasladar y requeriría volúmenes enormes no se puede sacar de la bodega vía el propio instituto de vitivinicultura se afectan partidas entonces es una sumatoria yo creo que ese es el principio de la solidaridad donde el estado está en servicio de ayudar es un facilitador y el propio productor o la propia empresa en este caso cooperativa está poniendo de su propia producción en garantía también entonces son garantías cruzadas como la producción esa no está al momento que necesita tomar el crédito del productor lo pone el estado pero al propio estado le garantiza la cooperativa con parte de la producción o el productor primario y después por aquí me extiende en otra pregunta sobre cómo se conforma el capital inicial de las cajas de crédito y si los créditos que se otorgan con qué tasas se manejan bueno lo que hay que decir es fundamental esto el banco central dictó una comunicación en el año 2007 hay que actualizarla allí el monto era muy bajo el capital inicial iba de 2 millones 4 millones 6 millones dependiendo la cantidad de asociados y el lugar donde se conformaba en los pueblos más pequeños creo que es una legislación que hay que revisar que seguramente se revisará pero acá lo importante es la decisión política de volver a tener cooperativismo de crédito en la Argentina y nosotros tenemos Gonzalo mencionó yo también he estado muchas veces en Nova Petrópolis pero también todo Brasil y sobre todo el sur de Brasil tiene un gran desarrollo de cooperativismo de crédito con tres sistemas diferentes uno es Han Solo el Pro el Munimet Unicred pero los países desarrollados lo tienen y por eso la importancia Alemania financia básicamente el sector agrícola agropecuario de Alemania con las cajas RIFENSI el crédito cooperativo italiano los BGG es muy importante las Credit Union de los Estados Unidos o las cajas de Jardin en Canadá son modelos digo tan en el mundo desarrollado como en los países en Latinoamérica hay una experiencia muy grande muy importante muy difundida hay cantidades de federaciones de cooperativas de crédito en Centroamérica en los diferentes países lo tiene Bolivia lo tiene Perú el Ecuador tiene importante caja de crédito Paraguay nosotros es una deuda es una herramienta que no se explica que después de 30 y pico de años 37 o más años que fueron prohibidas no se pueda volver a tener y la centralidad es el concepto una banca de proximidad en el territorio que presta a una tasa que será similar a la tasa bancaria un poco menor pero que básicamente va a ser sujeto de crédito a quienes hoy están fuera del sistema totalmente bueno y más o menos para seguir cerrando no sé si quieren agregar algún desafío futuro que tienen ahí en Sinsales y en General Alvear el gran desafío es cumplir con la meta que nos hemos planteado como comunidad de igualar y contribuir a garantizar los derechos de todas las personas que habitan este territorio creemos que mucho depende del desarrollo del cooperativismo además de las políticas públicas que podamos dejar ya sostenidas y tienen que ver nosotros tenemos iniciativas muy importantes en desarrollo que tienen que ver con algunas cosas que mencioné como un centro tecnológico un centro educativo un centro ambiental donde también tenemos pensado que la mano de obra la preste cooperativas un centro agroecológico y un plan de desarrollo consensuado acordado con la comunidad toda como para que sean realmente políticas de Estado que trasciendan las gestiones que trasciendan a las personas y que se cumplan esas metas y esos objetivos altos que nos propusimos pero que creemos que se pueden alcanzar nosotros pensamos básicamente que de la pandemia del COVID-19 las cooperativas van a ser protagonistas o deben ser protagonistas centrales en muchísimas áreas en especial para la generación de empleos de calidad empleos socialmente productivos para atender en áreas estratégicas como la salud y la innovación en materia de salud hay un gran desafío en todo el país creo y espero no equivocarme que es el de la vivienda social y las cooperativas tienen allí un rol protagónico para generar suelo humanizado y para darle accesibilidad a quienes no tienen y van a acceder por primera vez a su casa así que hay un desafío enorme lo que estamos seguros y seguramente Gonzalo lo compartirá también es que no nos podemos dar el lujo de creer que vamos a salir de esta situación de crisis profunda que está no solo el país sino la humanidad no vamos a salir en nuestros territorios si dándonos el lujo de prescindir de las cooperativas y de las mutuales esas herramientas de la economía social tienen que estar presentes después dependerá de cada uno de nosotros el mayor grado de participación que les demos o cómo fomentarla y es muy bueno que el estado local tenga herramienta y tenga un compromiso en la agenda que esté en la agenda pública de los municipios la cooperativa y la mutual como herramientas a poder trabajar en forma en forma conjunta así que me parece que eso es lo que deberíamos promover muchas gracias y sin duda la salida siempre colectiva y solidaria así que les agradecemos mucho gracias a vos y a todos ustedes bueno muchas gracias ha sido un placer creo que es una bonita experiencia y nos gustamos a que todo el equipo del INAE lo siga haciendo parece que es fabuloso esto que que ustedes salgan a través de estas herramientas que hoy nos permiten llegar a tanta gente al mismo tiempo a promover el cooperativismo y el mutualismo los invitamos a conectarse el miércoles que viene de nuevo a las 18 horas esperemos poder solucionar todos los problemas técnicos que tuvimos y a que se inscriban en la en la plataforma en el aula virtual para poder seguir debatiendo intercambiando a través del del foro de discusión y también ahí van a encontrar los materiales los powerpoint que se vieron hoy y materiales de discusión vamos a estar colgando en la plataforma nos despedimos entonces y agradecemos a todos los que participaron los que estuvieron acá y los que soportaron los inconvenientes técnicos y muchas gracias a los dos panelistas que fue sumamente importante el aporte que nos hicieron así que hasta la próxima muchas gracias chau chau gracias gracias